Hay sueños que nos llenan la vida. El de Laura es el deporte. Y el de Franklin es su negocio. Cada mañana salimos con ella a entrenar. Alimentando su talento para alcanzar la victoria. A él le alimentamos sus ganas de salir adelante. Hasta tener el negocio de sus sueños. Vamos juntos por las cosas que llenan tu vida. Zenú. Aliméntate con confianza.